Gracias por ver el video. Que generalmente no es abordado, toda la cuestión de la experiencia de los pacientes y la superposición entre la medicina, la espiritualidad y la bioética. Esta primera charla que daré está menos directamente relacionada con la espiritualidad, salvo en el sentido de que algunas de las lecciones que aprendimos durante la pandemia de COVID reciente nos traen a la autoreflexión y la humildad sobre las cosas que tratamos de hacer correctamente, pero terminando siendo bastante erróneas, especialmente con los niños, durante la pandemia. Así que lo que voy a tratar de abordar son tres cosas que realmente salieron mal. La inmunización, la política de inmunización para los niños, luego el cierre de las escuelas. Y el tercer asunto no se relaciona directamente con los niños, sino con los esfuerzos para desarrollar políticas de triage para los pacientes más enfermos que retrospectivamente estuvieron guiadas erróneamente. Así que con respecto a la inmunización, a las políticas de vacunación, esto quizás tiene más que ver con los Estados Unidos, que ha sido el peor país del mundo para la política de vacunación. Ahora estoy trabajando como pediatra general y en Estados Unidos la CDC sigue recomendando la vacunación de todos los niños de más de seis meses, entonces con mi historia electrónica aparece un cartel con los de siete meses para darles la vacuna de COVID. Todos hacemos caso omiso de eso porque creemos que la política es errónea, como ocurre en muchos países del mundo, pero por alguna razón en Estados Unidos los funcionarios de salud pública no han reconocido que han cometido un error. O sea que acá esto tiene que ver con la humildad. Pero ¿cómo llegamos ahí? Esto se publicó en JAMA y la sorpresa era que los padres no tenían realmente mucha intención de inmunizar a sus niños contra COVID y en este trabajo presentaron datos de las empresas que fabricaban esas vacunas populares en Estados Unidos, Pfizer y BioNTech, y mostraban los datos que decían que era una vacuna segura y eficaz y no se podía entender por qué los datos no convencían a los padres. Como dije, la CDC, y esto es del 4 de abril de 2024, hace un mes más o menos, esta sigue siendo aún la recomendación y sin embargo los padres muy generalizadamente rechazan esta recomendación, lo muestra este gráfico. Y la mayoría de los niños están recibiendo vacuna contra la gripe, pero la línea del COVID, que es la roja de abajo, muestra que la vacuna contra el COVID está en 10 a 15%. O sea, esto es una duda con respecto a la vacunación, si lo comparamos con otras vacunas, me parece que no. En este caso los padres y muchos médicos son muy racionales y las autoridades de salud públicas son irracionales. Y esto se basa en el hecho de que la COVID no es una enfermedad muy mala para los niños. O sea, estos son cálculos de la mortalidad de COVID por año, por edad, de 65 a 79 mil 500 por millón, y en los niños de poca edad es uno por millón, e incluso los de menos edad menos. Entonces, ¿por qué vacunar a los niños? Estos son los tipos de argumentos que la gente proponía. Millones de niños tuvieron COVID, pero solo unos miles fueron internados y solo unos centenares murieron. Los de aquellos que murieron por COVID eran niños que tenían cuadros complejos subyacentes, o sea que cualquiera sean las estadísticas en cuanto a las tasas de mortalidad para niños, las estadísticas para niños sanos son incluso más bajas, o sea que esto nunca explícitamente se desglosó de esa manera. Entonces, ¿por qué es un problema grande? La vacuna es segura, o sea que vacunar a los niños no les hace mucho daño, salvo que quita recursos de otros problemas más importantes, o sea que muy tempranamente en la pandemia muchos funcionarios de salud pública y los economistas comenzaron a analizar no solo vacunas, sino también el de encierro, o sea de eso hablaré en la segunda mitad de mi charla. Hicieron cálculos sobre cuáles serán las muertes indirectas, o sea aquellas no relacionadas directamente con el COVID, sino como resultado de políticas diseñadas para evitar que se diseminara. Este es un artículo del Lancet y dice que, por ejemplo, disrupciones en las cadenas de provisión y la declinación en otros servicios por personas que tenían miedo de contagiarse el COVID serían más catastróficas que la COVID en sí misma, particularmente para madres y niños, y calcularon que esto podía llevar a 1,2 millones de muertes de niños y 56.700 muertes de madres en el mundo. El NIH hizo cálculos similares y presentó este tipo de gráficos que consideraba cuál era el efecto indirecto del foco en el COVID podría ser, y para las personas de menos de 25 y de 25.45 calcularon que las muertes indirectas aumentarían después del 2020, no por COVID mismo, sino por interrupciones en las cadenas de suministro y gente que no iba a atenderse, niños que no se vacunaban contra otras enfermedades infantiles. Así que en Europa y acá en Argentina, la gente ha tomado decisiones inteligentes basadas sobre esto. En Gran Bretaña, después de haber rechazado la vacuna del COVID, el Servicio Nacional de Salud ya no lo recomienda. Esto también es cierto en Suecia, Alemania y España. Acá en Argentina, las autoridades de salud pública, inicialmente era obligatoria la vacuna para niños de más de dos. Hubo juicios sobre eso, según entiendo, los padres rechazaban muchísimo y se cambiaron las políticas. O sea que Estados Unidos es un outlier en el mundo porque continúa recomendando la vacuna para niños pequeños. Esto plantea una cuestión interesante. ¿Por qué Estados Unidos lo entendió tan mal? Los argumentos son interesantes. La sabiduría convencional provino de la CDC y también de estas recomendaciones de la Asociación Norteamericana de Pulmón. Es un argumento lógico. Las vacunas de COVID pueden impedir que tengan COVID. Los niños, esto será verdad o no, después lo diremos, puede ayudar a la familia a volver a una vida normal, protege a la familia y a los maestros. Los niños, esto es un ejemplo para los demás de la comunidad y las vacunas para la COVID son seguras. Lo que ocurrió fue mensajes contradictorios y una mala distribución entre aquellos que se beneficiarían con ser las personas mayores, mayores, junto con otros mensajes no realistas, realistas coerciones sobre aquellos que se beneficiarían menos. y lo que aprendimos es que las vacunas no impedían que los niños tuvieran COVID o otro, simplemente los casos eran menos peligrosos y sabíamos que había casos mucho más leves en los niños y esto decía que lo que hacía era prevenir el contagio de los niños a los adultos, lo que no fue cierto y el Servicio de Salud Pública consideró esto y había falta de financiación y después dejó de recomendar esta vacunación. Esto también afectó la confianza de la gente en el sistema de salud y también estas vacunas lo que hacía era retirar recursos de otros programas más importantes. Gracias por el online. Gracias. Una de las críticas más intensas al sistema de salud de los Estados Unidos es que los epidemiólogos clínicos de la Universidad de California en San Francisco tuvo un blog reciente donde dice que el sistema de salud pública lo que pretende hacer es criticar a los críticos y a aquellos que dicen que el sistema de salud estuvo equivocado y creo que esto lleva a un coletazo mayor contra las vacunas, distintas vacunas, no la de COVID y esta campaña de candidato a presidente Robert Kennedy Jr. que está en contra de todas las vacunas y él está encontrando un público receptivo en parte porque los funcionarios de salud pública no han querido reconocer que las políticas claramente estaban equivocadas o no solo modificarlas sino disculparse por haberlas instituido. Bueno, la salud pública está cometiendo un nuevo error al no corresponder a todas estas preocupaciones. Esto es lo que puedo decir sobre la política vacunatoria. Ahora, hablemos de los cierres de escuelas que también fue un error similar si bien yo pienso que es un poco más perdonable y a lo mejor un poco más comprensible porque todos están familiarizados con los datos fueron bastante similares por lo menos en los primeros meses de la pandemia en todo el mundo. Este es el aspecto en Estados Unidos esta es la cantidad de escuelas que se cerraron desde el 11 de marzo al 25 de marzo un cierre rápido de las escuelas hasta 100.000 escuelas en Estados Unidos la cantidad de estudiantes que fueron afectados por eso fueron 55 millones y este es un gráfico que es demasiado pequeño para ver los detalles pero lo que muestra es a la izquierda los distintos países y los distintos colores son la longitud el tiempo que estuvieron cerradas las escuelas el amarillo es el menos y el azul oscuro la mayor duración del cierre de las escuelas y la lección que podemos aprender de esto es cuán variable fue algunos países abrieron las escuelas muy rápidamente los que están abajo que tienen más amarillos algunos permanecieron cerrados durante un periodo muy largo y por lo que uno puede decir esta duración de los cierres de las escuelas no se relacionaron para nada con la mortalidad causada por COVID el estado de ánimo de los docentes se vino abajo y continuó siendo drástico el efecto que afectó a más de 2.000 millones de niños de todo el mundo llevó hasta al 70% de los niños del mundo en la pobreza del aprendizaje así la llama la Organización Mundial de la Salud esto es que fueron incapaces de leer o comprender un texto simple a los 10 años de edad se calcula que el impacto económico es de miles de millones o billones de dólares esos son los cálculos a nivel mundial en cuanto a las pérdidas en el aprendizaje incluso se habla de una pérdida de 17 billones de dólares entonces ¿por qué hicimos esto? la respuesta es bastante clara estábamos luchando la última guerra teníamos los datos de la última gran pandemia la pandemia de influenza del año 1918 de hace 100 años donde hubo personas que estuvieron muy afectadas en ese caso las escuelas cerraron hubo confinamientos y hubo una menor mortalidad que en quienes no cerraron entonces esos datos se extrapolaron y entonces la respuesta científica fue no vamos a cometer el mismo error que se cometió en 1918 no vamos a dejar que las ciudades tomen sus propias decisiones y por lo tanto vamos a hacer cierres a nivel nacional de las escuelas cuando surgió la COVID-19 muchos pediatras incluido yo advertimos a los padres que sus niños estaban seguros en casa suponiendo que esto iba a ser se iba a repetir pero muy pronto nos dimos cuenta con los datos disponibles de que esto no era así con la COVID-19 que los niños no se veían afectados por los peores efectos de la pandemia en 1918-1919 la mayor tasa de mortalidad fue entre niños pequeños y adultos jóvenes mientras que en la COVID-19 como todos sabemos la mayor tasa de mortalidad fue entre los adultos mayores y tenía que ver con la edad avanzada entonces algunos países lo hicieron cuidadosamente algunos funcionarios de Brasil hicieron estudios haciendo un estudio de control de casos para ver los distintos distritos escolares que reabrieron las escuelas y compararon la tasa de infección por COVID-19 entre los distritos que cerraron y los que no estamos hablando de distintas ciudades y con casi 10.000 escuelas se tomaron en cuenta las características en el momento de la reapertura y después de la reapertura en algunas escuelas no había diferencia en la cantidad de casos nuevos o muertes aquí se ven los datos es un cuadro complicado pero los casos que están a la izquierda el cero está en el medio que es el momento en que las escuelas reabrieron y fíjense que las dos escuelas las dos líneas perdón se parecen y vemos que las escuelas abiertas tuvieron una tasa mayor de fallecimientos cuando se analizó se notó que estadísticamente no era significativo este artículo fue publicado en 2022 y dijo que los beneficios para la salud de mantener las escuelas cerradas eran bajos que los costos educativos eran altos y que el debate debía enfocarse en la manera de mantener las escuelas abiertas de forma segura en medio de la pandemia en lugar de decidir si abrir y cerrarlas o no la manera era mantenerlas abiertas de manera segura así cientos de millones de niños no hubieran aprovechado estos beneficios hubo un artículo interesante que hizo una analogía con un problema clásico más filosófico del que habrán escuchado hablar que es el problema de la curva del trolli o del autobús aquí uno se tiene que imaginar que hay un trolli que está funcionando sobre la vía y hay alguien sentado en la vía y usted es la persona que está frente al trolli y hay una posibilidad de mover la palanca para evitar la muerte de la persona que podemos ver que está sentada ahí pero probablemente hay cientos de personas en la otra vía la vía lateral que usted no puede ver y si usted mueve esa palanca el trolli podría matar a todas esas personas entonces para salvar a esa persona que podemos ver estaría ¿qué hacemos? ¿movemos la palanca o dejamos que el trolli atropelle a esa persona para salvar a las personas anónimas que están en la vía que no alcanzamos a ver? Algo similar pasó con la COVID las vacunas el cierre de las escuelas era la política visible y tangible que parecía pero no veíamos las consecuencias ocultas a más largo plazo de hacerlo de hacer estos cierres y por eso fue fácil mover la palanca aunque esa palanca al moverse haya afectado más a los niños los confinamientos pueden prevenir algunas muertes por la COVID-19 aplanando la curva de casos y previniendo el estrés en los hospitales al mismo tiempo causan efectos severos para millones de personas que son desproporcionadamente elevados para las personas más desaventajadas las personas que más sufren en general con el confinamiento y con el cierre de las escuelas se vieron aún más afectadas y este fue el caso de los niños más pobres porque los niños más ricos tuvieron acceso a internet y pudieron recibir educación aunque no fuera tan buena mientras que los niños pobres no tuvieron este acceso por lo tanto los niños se vieron afectados de manera desproporcionada tuvieron mucho más para perder que para ganar con el cierre de las escuelas y aquí se vio una transferencia intergeneracional sin precedentes del daño y los costos de las personas mayores privilegiadas hacia los niños menores en situación de desventaja esto es un terreno bastante barroso pero hay muchas personas que dicen que haber perdido ese año o año y medio de escuela puede tener efectos durante toda la vida en la educación de esos niños y además afectar su capacidad de ganar dinero cuando sean adultos tendríamos que tener evidencia fuerte sobre los beneficios del cierre de las escuelas aplicando el principio de precaución de no hacer nada que no sea beneficioso este principio de precaución debería habernos llevado a la conclusión de que había que mantener las escuelas abiertas para prevenir ese daño catastrófico para los niños probablemente esto sea lo más publicitado hubo no hubo cantidades de muchos casos de mortalidad infantil a causa de la COVID las disparidades entre lo que se cerró y lo que se abrió se hicieron evidentes las escuelas las iglesias estuvieron cerradas o los servicios estuvieron servicios religiosos estuvieron cerrados o prohibidos mientras que los restaurantes estaban abiertos entonces uno se pregunta cuáles son los encuentros las reuniones de personas que se consideraban esenciales y cuáles se consideraban opcionales hay mucho de lo que hablar al respecto pero no tenemos tiempo hoy de lo tercero que les voy a hablar es del foco en las políticas de asignación de recursos este es otro error que se cometió al pensar en cómo enfrentar el estrés y los miedos en los hospitales durante los primeros días de la pandemia a diferencia de las políticas de vacunación o de cierres de escuelas acá hay un mensaje menos binario uno puede mantener las escuelas abiertas o cerradas aplicar vacunas o no pero esto tiene que ver con la manera en que las personas enfrentan las situaciones de salud catastróficas y cómo toman las decisiones en cuanto a quién debería recibir qué recursos cuando las personas empezaron a ver esto en la época del comienzo de la pandemia hubo dos casos de asignación de recursos que uno tenía que ver con a quién vacunar primero a quién se debería vacunar y en el otro en la otra punta del espectro la vacuna es preventiva y los respiradores son una intervención en caso de crisis entonces nos estábamos quedando sin respiradores si había cientos de pacientes esperando cómo se podía tomar una decisión ética con respecto a quién se le podría asignar ese último respirador hubo mucha energía para desarrollar estas políticas yo estaba en el comité de bioética del Children's Mercy Hospital y se formó un grupo de trabajo de emergencia y nos reunimos durante muchas horas durante varias semanas estábamos analizando las políticas de otros lugares para ver cómo se consideraba la discapacidad el tratamiento de menores y de mayores encontrar un triage que fuera justificable desde el punto de vista ético ¿qué hacíamos? pensábamos en la mayor cantidad de años de vida salvados había que aplicar consideraciones morales muy sofisticadas no estábamos solos aquí no pueden ver los detalles pero aquí el punto es que los distintos países aplicaron distintas políticas cada autoridad de salud pública destinó mucha energía al desarrollo de políticas muy sofisticadas para decidir quién podría acceder al último respirador este es un ejemplo del tipo de debates que teníamos tendríamos que pensar en los mejores resultados o sea la mayor cantidad de años de vida salvados y la calidad de vida tendríamos que asignarle el respirador de manera que produjera la mayor calidad de vida ajustada la mejor cantidad de años ajustados por calidad de vida teníamos que tener en cuenta los puntajes de gravedad teníamos un comité que tenía que decidir a quién asignarle el puntaje que le permitiera acceder al respirador sabulesco estaba en oxford y recomendó que el mejor resultado tenía que ser teniendo en cuenta cuatro valores básicos que eran maximizar los beneficios tratar a las personas con igualdad considerar sus roles sociales y priorizar a los que peor estuvieran si podemos permitirnos un poco de sarcasmo o ironía en la voz yo estoy siendo un poco irónico al describirlo y esto es así porque estos abordajes se probaron se desarrollaron en otros casos pero eran problemáticos porque terminaron por lo que yo sé por lo que sabemos nunca se terminaron usando en ningún lado por lo tanto se trató de un ejercicio intelectual valioso que condujo a una serie de recomendaciones que hubieran sido prácticamente imposibles de implementar en el mundo real con médicos esperando y pacientes en sala de espera o en las salas de guardia incluso en las condiciones enumeradas normalmente en los procedimientos de triage había poco acuerdo en cuanto al grado de la gravedad de la enfermedad necesaria para que se restringiera el acceso del paciente o qué parámetros deberían considerarse al evaluar la gravedad de la enfermedad piensen cómo hubiera podido cómo pudimos imaginar que esto iba a funcionar con los hospitales bajo estrés con las terapias intensivas llenas de pacientes iban a llamar al comité de ética para que revisara todas las historias clínicas de todos los pacientes teniendo en cuenta la edad el grado de discapacidad el uso de oxígeno o de los respiradores disponibles y luego tomar la decisión de que hay que darle a este paciente el respirador en teoría podría haber funcionado en la práctica no funcionaba se criticaron esto diciendo que los estándares de atención en el momento de crisis requieren una evaluación permanente de su futilidad de la intervención continua incluso en ausencia de certeza del pronóstico si tenemos pacientes esperando en sala de guardia que necesitan eso y también pacientes que ya están usando un respirador si determinamos que es improbable que sobrevivan este estándar de crisis diría que se justificaría quitarle el respirador a ese paciente incluso ante la objeción del paciente y la familia porque la política indica que ese respirador debería destinarse a pacientes que tengan mayores probabilidades de sobrevivir se dijo que el retiro del tratamiento es un acto intencional que parece ser más problemático y difícil emocionalmente sobre todo si el paciente es estable si es un paciente estable con respirador quitarle el respirador para dárselo a otra persona es una decisión difícil cuando digo que esto nunca sucedió ¿de dónde vienen esos datos? es difícil encontrar estos datos porque no muchas personas informaron a cuántos pacientes les quitaron el respirador o cuando se asignó el último respirador pero una ventana hacia esto es el tipo de casos que llegaron a consultas de ética a los servicios de ética antes de que se tomara una decisión de retirar un respirador u otro tratamiento el comité de ética debía consultarse y lo que descubrieron fue que en los pocos casos que hubo informados de los comités de ética no había diferencia en el tipo de casos que vieron durante la COVID que los casos que veían antes de la COVID nunca les pidieron que participaran en casos en que tuvieran que aplicar estas normas de atención de crisis esto viene del Mass General Hospital no hay diferencia entre 19 19 y en 2019 y de hecho algunas personas dijeron que la resistencia hizo que las consultas en materia ética fueran más difíciles este es un estudio de distintos centros médicos que decían que los desafíos éticos predominantes se centraban en la decisión en torno del fin de la vida en la fijación de los objetivos de la atención la futilidad médica y todos resultaron complicados durante la COVID por las preguntas que tenían que ver con la asignación de recursos y la ambigüedad de la ley en situaciones de crisis esto no hizo más que agregar una nueva complejidad a estas decisiones las otras fuentes de datos o de estudios fueron las entrevistas a médicos y enfermeras que trabajaron en los hospitales durante la COVID este es un estudio interesante publicado en Llama el año pasado donde les preguntaron a enfermeros y médicos cambió la manera en que cuidaban a los pacientes nos puede dar ejemplos de situaciones en las que les resultó difícil darles a los pacientes el cuidado que necesitaban se encontraron con limitaciones de personal y participaron en el desarrollo de planes para responder a esta falta de recursos y de personal los médicos describieron que mantuvieron un nivel de atención mínimo universal en lugar de hacer lo que decían las políticas de crisis que era seleccionar a qué pacientes darles los pocos recursos con que contaban lo que hicieron en cambio fue que todos los pacientes recibieran la atención que se les pudiera dar aunque esto significara que cada paciente recibiera un poco menos de atención de la que hubiera recibido de la otra manera no consideraron que lo que estaban haciendo para conservar y priorizar los recursos fuera un racionamiento aunque teóricamente sí se estaba haciendo una racionalización de los recursos sin embargo hubo expresaron su preocupación por la menor calidad de la atención que estaban ofreciendo pero muchos médicos encontraron que la noción de negarle tratamiento a un paciente era impensable y preferían simplemente trabajar más de uno la última racionalización que se hicieron es que las máquinas y las drogas se podían asignar de manera justa pero las personas no y esto generó el burnout emocional estos son estudios de lo que ocurrió entre médicos y enfermeras que trabajaban en estas situaciones en las que no podían brindar la atención que pensaban que era el mejor o el más adecuado este estudio analizó el cansancio emocional y el clima emocional y estas son algunas de las preguntas que tuvieron sobre la escala si usted sentía agotamiento emocional me siento frustrado por mi trabajo o el trabajo está afectando mi vida de una manera no sana y el clima era cuando se pensaba que otras personas lo estaban experimentando y este gráfico muestra entre 2019 y 2020 y después entre 2021 y 2022 la era de la COVID médicos enfermeros y otros profesionales de atención de la salud informaron índices cada vez mayores de agotamiento emocional y también del índice de la percepción que estaban trabajando en un clima de agotamiento emocional o sea que la COVID estaba cobrando su precio a los profesionales médicos cuando trataban de evitar estas decisiones de racionamiento que se habían creado por estas políticas tengo un gráfico que muestra exactamente lo mismo o sea que entre las limitaciones de la atención de crisis había modelos que respondían a la limitación de recursos y ellos probaron ser demasiado limitados para abordar adecuadamente los impactos múltiples y de largo alcance y no previstos de una pandemia prolongada o sea la decisión por ejemplo de a quien se le da el respirador y esto significaba que el trabajo que hacían era muy prolongado y la atención era menor o sea que necesitamos para el futuro o que necesitamos en el pasado no era lo que decían estas políticas sino objetivos más expansivos y complejos brindar una mejor atención a los pacientes individuales asignar los recursos de manera equitativa en todas las comunidades y las poblaciones también sostener y apoyar a la fuerza de trabajo a los profesionales y mantener un clima en el que se brindara apoyo a la gente mientras se enfrentaba el distrés moral de no poder brindar la atención que sabían que sería mejor porque no estaba disponible hubo una situación analógica análoga durante el huracán Katrina que afectó la ciudad de New Orleans y en un hospital en Memorial se habla de cómo funcionó Nueva Orleans y cómo fallaron y se derrumbaron los sistemas y los efectos más inmediatos que hubo por las decisiones que los individuos tomaron en el momento de crisis considerando las políticas preexistentes algunas personas que considera todo esto y trata de imaginar de qué manera podemos tomar las lecciones que aprendimos de la COVID para estar listos y preparados para la próxima pandemia han dicho que el problema era que la política que las respuestas eran estaban politizadas y que había una menor confianza del público y que para una próxima pandemia podíamos abordarlo colocando estructuras que estuvieran preparadas para hacerlo o sea estas fueron recomendaciones la preparación y la respuesta para una COVID para una próxima pandemia sería muy importante fortalecer nuestra alianza con las organizaciones sanitarias del mundo este porque durante la COVID nosotros nos retiramos de la OMS y también generar comités y comisiones en la salud entre las autoridades sanitarias y también coordinar los organismos de salud también para humanos animales y ambientales y la respuesta post-COVID ha sido recortar los fondos a las agencias que se ocupan de la cuestión sanitaria y debido a las primeras dos cuestiones a las que me referí hoy cierre de escuelas y vacunación en que la gente percibía que estos organismos habían fracasado miserablemente durante la pandemia o sea en conclusión creo que la pandemia creó algunos desafíos sin precedentes creo que en general la gente respondió de la mejor manera posible con la información que tenían y trataron de hacer de tomar decisiones extensas basadas en evidencias y el problema que mucha gente tenía era que se decía bueno hay que seguir la ciencia seguir la ciencia pero la ciencia es una actividad tan política como cualquier otra o sea la ciencia no es siempre algo tan directo como puede parecer todo lo que he presentado acá es un análisis retrospectivo o sea que no estoy diciendo que yo necesariamente hubiera podido hacer las cosas de manera mejor o sea yo estaba comprometido con alguna de las posturas que ahora creo que estaban totalmente erradas pero el análisis retrospectivo nos puede preparar para pensar de qué manera podemos analizar rápidamente esta información para enfrentar nuevos desafíos una vez más y creo que esa es la pregunta fundamental si somos lo suficientemente inteligentes para aprender de los errores y prepararnos mejor para la próxima muchas gracias muchas gracias doctor Lantos por esta presentación la verdad excelente que nos mueve a estas reflexiones después de un tiempo donde podemos tomar un poco de distancia y mejorar esta visión de preparación para próximas esperemos que pase un tiempo para próximas pero bueno le invitamos a Santiago a ver si tenés alguna pregunta específica para el doctor Lantos bueno muchísimas gracias primero que me parece que son esas esas lugares que uno quiere volver a escuchar y pensando que se puede aprender que siempre uno tendría que poder aprender por ahí pienso que tanto en lo individual como en lo colectivo y esto quedó claro acá tenemos que animarnos a estar revisando lo que creemos que es lo correcto y animarnos a poder expresarlo en la sociedad entiendo que esto es súper complejo porque la sociedad aprieta por todos lados también y hay muchos modos de comunicación que no son muy claros pero me pareció muy interesante el no reconocer un error estimulaba a lo que justamente no queríamos que es la desconfianza en el resto de las vacunas me parece que eso es muy importante entonces plantear esto ¿no? animarnos a estar revisando nuestras propias creencias permanentemente me parece que eso es una cosa más allá de las crisis de estar ahí no sé que me parece que por ahí ese es un punto que uno puede tomar y sostener como decía Manuel al principio para todo nuestro quehacer si estoy totalmente de acuerdo me parece que con las vacunas en particular fue un desafío para los pediatras fue un desafío para mí a nivel personal me encantan las vacunas yo me vacuno yo vacuno niños todo el tiempo es una parte central de mi trabajo como pediatra creo que las vacunas son una de las intervenciones médicas más admirables en el campo de la medicina y son las únicas intervenciones que previenen las enfermedades en lugar de tratar la enfermedad una vez que está cuando salió la vacuna para COVID y fue tan eficaz yo la puse en mi canasta de otras cosas maravillosas que yo usaba para los niños y fue difícil entonces mirar los datos y decir me encantan las vacunas pero esta parece inútil y finalmente llegué a eso pero me llevó tiempo y creo que este problema que fue para mí se refleja también en todo el mundo y una de las cosas que ilustra esto es como nuestro orgullo de ser científicos puede ser exagerado y puede afectar aquello que nosotros consideramos basado en evidencia y científico porque esta evidencia empezó a aparecer rápidamente en cuanto a la ineficacia y la inutilidad de la vacuna para niños de poca edad pero fue difícil pensar en eso ¿Alguna pregunta del público? Silvio Bueno primero gracias porque realmente como pudo tantas ideas y tantos contenidos bajarlos a una charla tan pedagógica tan comprensible mi pregunta va directa sobre social media sobre las redes sociales o los periodistas si usted cree ¿Hay translation? El segundo dos Ok let's go mi primera gracias por haber tantas ideas y contenidos haberlos bajado y hacerlo muy pedagógico muy entendible para nosotros mi pregunta directa es acerca de social media sobre las redes sociales el periodismo la comunicación la mala comunicación si eso pudo tironear conducir las decisiones apresuradas de los médicos de los gobiernos quienes llevan a cabo estas políticas ¿cree que fue tan importante el rol del social media o no fue una falta de experiencia de toparnos con la pandemia gracias excelente excelente pregunta a ver permítame retroceder un poquito porque las redes sociales tienen su propia dinámica tóxica ya sea que se relacione con esto o con cualquier otra cosa pero en vez de hablar de eso que creo que lo interesante en este caso en relación con lo que yo comenté en mi charla fue que en muchos casos las voces en las redes sociales eran las más demonizadas durante la pandemia en realidad luego demostraron haber estado correctas haber sido correctas o sea las redes sociales funcionaron mejor de lo que funcionan en muchos otros casos al permitir más voces que participaran en los debates y planteando cuestiones y preguntas que el establishment o sea del medio político médico de salud pública consideraban preguntas inaceptables o sea que a la gente se la excluyó se la bloqueó de las redes sociales gente que perdió sus trabajos por tuitear personas que sostenían que el cierre de las escuelas estaban generando más daño que bien o sea y otra vez se los aisló de las redes sociales o sea que el equilibrio entre los efectos tóxicos de las redes sociales que creo que son bien conocidos y el efecto beneficioso que creo que fue más aparente inicialmente en los principios de las redes sociales y hoy en día bueno no lo son tanto son más difíciles de comprender aristóteles aristóteles dijo y fue famoso lo que dijo que al mirar cuestiones al analizar cuestiones morales difíciles los líderes deben considerar o deben consultar a los muchos y a los inteligentes o sea hay que elegir a los sabios que entienden mejor la gente pero también uno necesita a los muchos en las redes sociales que es una especie de coro griego respecto de lo que está ocurriendo a nivel político y me parece que en este caso en particular esto se aplicó de manera incorrecta una pregunta del impacto que tuvo la pandemia en la sociedad uno de los primeros momentos que vivimos fue darnos cuenta de la fragilidad del ser humano ante una pandemia de semejante magnitud y yo pensé que la pandemia nos iba a hacer mejores personas ¿no? Terminada la pandemia comenzó una guerra y me parece que sacó lo mejor y lo peor pero no sé cómo sociedad cómo la ve encontrar y darnos cuenta de nuestra propia fragilidad y de ser tan vulnerables cada uno nos hizo ser mejor personas me parece que perdimos una oportunidad pero me gustaría ver su opinión bueno ha habido muchas plagas en la historia de la humanidad la COVID fue de alguna manera anticipable y anticipada en muchas películas de ciencia ficción todos sabíamos que iba a llegar los filósofos han hablado de esto y más importante aún han hablado de esto los escritores de ficción y dos de los mejores libros recientes relativamente la novela de Camus La Plaga explora exactamente esas cuestiones o sea que le hace a una comunidad el hecho de tener una plaga y sus conclusiones según yo las veo son que genera lo mejor en algunas personas y lo peor en otras personas no nos hace colectivamente mejores personas pero enciende una luz sobre el autosacrificio y sobre la glotonería y creo que eso es lo que vimos una vez más en la COVID-19 otra novela más reciente de Oren Kamuk un novelista turco no me acuerdo el nombre uno de los premios nobel de la literatura Kamuk que habló recientemente sobre la plaga una pandemia cuando estaba cayendo a pedazos el imperio otomano y describió algo similar lo que uno podría imaginar que nos reuniría se convierte en una oportunidad para el auto interés y para las cuestiones políticas no demasiado correctas y la gente trata de sacar ventaja de la desventaja y usa la pandemia para propósitos y fines políticos el ejemplo más obvio de esto es la politización de los orígenes de la plaga que se llamaba que se llamó la influencia de española pero realmente provino de España o no esto fue en 1918 pero los políticos querían demonizarla también lo vimos en la COVID y también los debates sobre la responsabilidad de China en cuanto a la COVID y políticas sobre inmigración cuarentena etcétera creo que tengo una respuesta pesimista a la pregunta que usted ha hecho y yo creo que a lo mejor usted esperaba más optimismo muy bien bueno en honor al tiempo vamos a seguir adelante le agradecemos al doctor Lantos a Santiago y a las preguntas del auditorio creo que para para cerrar como decía el doctor Lantos en una de las de las frases que expresó en teoría la práctica si es la teoría pero en la práctica vimos que no y como necesitamos de esta reflexión constante en base a todo esto que hemos pasado para no volver a caer en estos lugares y ser mejores pensando lo que también comentaba Manuel ahora lo último así que nuevamente gracias gracias